Ya salí de casa, mírala por ahí va, la animadora va detrás, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Cuánto? ¿100%? 200%. ¿Y con los de la otra? Vamos a jugar bien. Y estamos todavía en el calentamiento y tengo que dar un baño de mi protagonista. Este es el protagonista de... Bueno, no soy el alma porque el alma la tengo aquí a pedir. Sí, pero digo, ahora que es claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Daniela! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lleva el 3 de la cuarta, Daniela! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!